Vienen, terminamos en casa, ellas no saben lo que tienen Miro el calendario, voy a meter lo que meto a diario La primitiva, la bicicleta, la cantina divina Falta de sueño, tengo falta de sueño Al infinito, me corto el pelo, resucito y vomito Ya no aparezco, despierto siempre con lo que me merezco La lavadora, que es el trifuga y un cara de sobras Ahora enloquezco, disimulo y lo hago fuera de fiesto Falta de sueño, tengo falta de sueño De desespero, busco con ansia a todos los ceniceros Para caídas, llevo cayendo desde hace ya unos días El año nuevo, las condiciones y los buenos deseos Los cumpleaños, las navidades, las caras en los baños Falta de sueño, tengo falta de sueño Las luces blancas, que si se encienden es porque hay esperanza Cuando voy a mario, tengo un bechero sin problemas de horario En el bechero, miras de lágrimas buscar su sombrero Ay, hago tiros, estoy pensando en cuerpo a lo que primero Atrae, hago tiros, estoy pensando en cuerpo a lo que primero